Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de las rocas ígneas, y como ven ustedes, lo que se ve ahí en el fondo son rocas ígneas. Algunas se les ven granos, como estos que ven aquí, estos son granitos, que son minerales, cristales, y acá vemos otras que no se le alcanzan a ver minerales, y podríamos decir, no se le ven cristales, perdón, y podríamos decir que son minerales en una forma de vidrio. Entonces, aquí vemos el tesontle, es vidrio, es una esponjita, pero es vidrio, no tiene cristales. En cambio, acá vemos cristales grandes. Entonces, puede ser que lleguen a tener la misma composición química, algunas de estas, pero algunas están con vidrios pequeños, otras vidrios más grandes, y otras, perdón, cristales pequeños, cristales más grandes, o en algunos casos es una simple matriz de vidrio. Entonces hay que diferenciar entre lo que es el vidrio y lo que es un cristal. Pero, avancemos sobre las rocas ígneas. Tenemos que decir, en un primer momento, que las rocas ígneas se forman cuando se solidifica la roca fundida. Y hay dos tipos de rocas. Las volcánicas, es decir, que salen a través de volcanes, de erupciones volcánicas, y las denominadas plutónicas. La diferencia es que las volcánicas salen a la atmósfera, pierden gases, pierden agua, enfrían rápidamente y forman vidrio. En cambio, las plutónicas se enfrían lentamente dentro de la corteza terrestre y van haciendo que crezcan sus cristales, sus cicristales. Entonces aquí podemos ver esto que se ve aquí son depósitos de magma que se enfría y se solidifica dentro de la corteza. Y estos se denominan plutones. Aquí tenemos una formación horizontal. Hay otras que son formaciones verticales, diques. Hay otras que tienen una concavidad hacia abajo y son más o menos planas. Los lacolitos. En algunos casos los tenemos muy horizontales, los denominados sil. Y todos estos son rocas ígneas plutónicas, es decir, de la superficie para abajo se formaron, se solidificaron, se volvieron sólidas de aquí para abajo. En cambio, cuando hay una erupción, pues ¿qué es lo que emite? Ceniza volcánica, en algunos casos rocas, que pueden ser trozos de un tapón o pueden ser parte del material fundido que sale, se enfría, se solidifica y cae. En otros casos puede escurrir lava. Y dependiendo de su viscosidad puede cubrir grandes extensiones de tierra. Bueno, establecer clasificaciones es muy importante porque las rocas ígneas se pueden separar en diferentes grupos. Entonces, primero, ¿de qué están formadas las rocas ígneas? Estas son fundamentalmente silicatos. Entonces, aprendanse eso. Silicatos. Casi toda la corteza terrestre está formada por silicatos. Y la composición concreta está determinada por la composición química del magma que le dio origen. Hay magmas que tienen una composición viscosa, otros tienen una composición muy fluida. Y dependiendo de eso y de las cantidades, pues van a ser también el tipo de rocas, el tipo de cristales que se van a formar. Esencialmente está formada la corteza terrestre de oxígeno, de silicio, de aluminio, de calcio, de sodio, de potasio, de magnesio y de hígado. Entonces, podemos dividir estos silicatos en dos grandes grupos. Los silicatos denominados oscuros y los silicatos denominados silicatos claros. Las rocas ígneas son clasificadas o agrupadas en función de su textura y composición mineral. Es decir, ¿qué tipo de minerales son los que tienen? ¿Y qué cantidad de minerales? Por supuesto, puede ser vidrio o cristalina y puede tener una composición química distinta a cada una de ellas. Las diferentes texturas ígneas son consecuencia de las diferentes historias de cómo se enfrió, si tuvo tiempo de enfriarse y formar cristales, o se enfrió muy rápido. Mientras que la composición de qué tipo de minerales tiene, pues, por supuesto, depende del magma. El magma tiene diferentes compuestos, entonces, dependiendo de lo que esté compuesto el magma, pues van a estar compuestas las rocas, por un lado, y por otro, pues cómo es que se enfrió y se solidificó ese material. Entonces, podemos ver rocas que tienen, por un lado, cristales grandes, es decir, son plutónicas, de granos gruesos, se alcanzan a ver, y volcánicas, es decir, de grano muy fino, de matrices de vidrio. Estas se enfriaron lentamente y estas se enfriaron de manera rápida. Y luego vemos que tienen incluso distintos colores. Entonces, podemos ver acá abajo los silicatos ferromagnesianos, como los encontramos prácticamente en todas las rocas. Es decir, estos están presentes en casi todas. Los ferromagnesianos habitualmente son estas manchitas, en algunos casos, negras. Después vienen el feldespato, que puede ser sódico o de potasio, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Y entonces vemos que el feldespato pues está casi en todas, excepto en estas de acá, que son muy oscuras, y ahorita lo vamos a revisar. Y luego está el cuarzo. El cuarzo es habitualmente más transparente, es más viscoso. Entonces, como verán, esta nada más cubre unas cuantas categorías. Por lo tanto, por lo tanto, el cuarzo nosotros lo vamos a ver en pocas rocas. Esto hace que, esta composición hace que sea un magma muy viscoso. En cambio, este de acá es un magma más fluido. Ahora, veamos fierro y magnesio. Estas tienen muy poco fierro y muy poco magnesio. Miren, este pedacito nada más es fierro y magnesio. Los ferro magnesianos, ¿no? Entonces, solamente tienen este pedacito. En cambio, si nos vamos hasta el otro lado, tienen altas cantidades de fierro y magnesio. Por lo tanto, estas de acá van a tener un comportamiento distinto. Ahora, estas tienen mucho sílice. El sílice es muy importante, que es el cuarzo. El cuarzo está casi formado por sílice. Entonces, el sílice hace que el magma sea chicloso, sea más viscoso. Y cuando tiene poco sílice, se vuelve más fluido, es decir, escurre. De este lado, predominan los minerales claros. Observen cómo se van volviendo más oscuras conforme nos movemos hacia la derecha. Y, bueno, el granito tiene un poco de cuarzo, un poco de feldespato y un poco de ferromagnesianos. Entonces, aquí vemos unos puntitos negros, unos cristalitos blancos y no se alcanza a ver, pero hay algunos transparentes. Conforme nos movemos a la derecha, encontramos, por ejemplo, el gabro. El gabro tiene esa misma forma de granos gruesos porque se formó debajo de la corteza, es decir, se enfrió lentamente y se pudieron ordenar y organizar los cristales, ¿no? Entonces, el gabro va a tener grano grueso, pero, si se dan cuenta, ya no tiene cuarzo. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar feldespatos y ferromagnesianos. Ya no encontramos el cuarzo de este lado. y de manera similar, todas estas tienen la misma composición química, la de arriba y la de abajo. El granito y la riolita tienen una composición química muy similar en que está y, por lo tanto, minerales muy parecidos. Pero los cristales en uno son grandes, en el granito son cristales grandes porque se enfrió lentamente dentro de la corteza terrestre bajo tierra. En cambio, la riolita, cierren sus micrófonos, chicas, chicos, la riolita se enfrió rápido y, como se enfrió rápido, no pudo formar cristales. Estos son, decíamos, como unos niños en el patio de la escuela en los honores a la bandera bien formaditos y acá los tenemos en el recreo, ¿no? Están prácticamente desorganizados y son cristales habitualmente muy pequeños, ¿no? Y, además de cristales muy pequeños, pues tienen una matriz de vidrio. Cuando nos movemos para acá siguen siendo cristales muy pequeñitos, pero la composición química cambia. El basalto es oscuro, es más o menos negro, se enfrió fuera de la corteza terrestre, este se enfrió dentro, es plutónico y tienen la misma composición química, es decir, están hechos más o menos de lo mismo, tienen poco sílice, tienen muchos ferro-magnesianos, es decir, van a tener algo de feldespato y particularmente ferro-magnesianos, fierro y magnesio. Ahora, vamos a ver, esto que ven aquí es el cuarzo. Evidentemente estos son cuarzos que crecieron mucho. ¿Dónde creen que crecieron estos cristales tan grandes? Tan grandes, pues bajo tierra. Son cristales que crecieron en ambientes plutónicos, ¿no? Aquí tenemos el feldespato. Este grupo de minerales son los más abundantes sobre la corteza terrestre. Aquí hay mucho feldespato, ¿no? Digo, esta es la composición química, pero si nosotros vemos en la corteza terrestre, casi todo está hecho de estas rocas de aquí para acá. Aquí tenemos un feldespato, pueden ser blancos, puede ser el feldespato, dependiendo un poco de su composición química. Podemos tener feldespatos más o menos de estos color beige, blancos, verdes. También llegamos a tener este tipo de feldespatos un poco rosas, en este de San Luis. Ahora, además del cuarzo de los feldespatos, están los ferromagnesianos y pueden ser de diferentes tipos. Está la biotita, la orblenda y el olivino. Estos son ferromagnesianos. aquí tenemos eso que está en un círculo como que creen que sea. ¿Es cuarzo o es un feldespato? Por lo tanto, cuando observamos de cerca una muestra de roca, podemos ver en algunos casos el cuarzo, podemos ver los feldespatos que no son solamente de un solo color. Por ahí vemos feldespatos blancos. Y también alcanzamos a ver piezas negras que son ferromagnesianos. Entonces, nuevamente, podemos ver que el ferromagnesiano está formado por silicatos de fierro y magnesio. El feldespato tiene una gran variedad. Ya vimos que van desde los tonos verdes, blancos o amarillos. y el cuarzo pues básicamente se da en pequeñas cantidades en todas estas rocas. La composición granítica. Las rocas signas de composición granítica están compuestas por silicatos claros, cuarsos y feldespatos. El granito. Granítica, ¿por qué? Porque viene de granito. Granito. Entonces, la composición granítica tiene mucho cuarzo, mucho feldespato y si nos vamos acá pues tendrá unos cuantos ferromagnesianos, ¿no? Entonces, vemos diferentes cristales grandes, en algunos casos pues se ven con estas formas graníticas, granos gruesos y aquí vemos pues feldespatos grandes, unas cuantas pizcas, aquí vemos unas manchitas muy pequeñas de ferromagnesianos y vemos el cuarzo también formado en los cristales. La composición basáltica. Las rocas signas de composición basáltica están compuestas por silicatos oscuros, son ricas en calcio y minerales ferromagnesianos. Entonces, aquí tenemos la peridotita. La peridotita, como ven, tiene muchos ferromagnesianos. Aquí está. Tiene mucho fierro y mucho magnesio prácticamente y un poco de feldespatos y cuarzo literalmente no lo tiene, ¿no? Entonces, aquí vemos una peridotita que está hecha básicamente de ferromagnesianos y algo de feldespatos y su tono es oscuro. Las rocas peridotitas están compuestas casi por completo por ferromagnesianos. Este tipo de rocas son muy poco frecuentes en la superficie de la Tierra y se cree que las peridotitas son el constituyente principal del manto superior. Es decir, estos materiales de fierro y de magnesio son más densos y están habitualmente en el manto. Es poco común verlas o que floren porque se forman a grandes profundidades. Es decir, es un magma que no viene tan contaminado con cuarzo y con el de espatos. Entonces, aquí vemos nuevamente nuestro planeta y la peridotita pues está formándose en esta región, en el manto superior, en esta parte. Está hecha de peridotitas y no suben con frecuencia porque no las encuentras en la superficie porque se contaminan, se mezclan con otros minerales al ir subiendo. Entonces, la peridotita, repito, es poco común verla y está hecha de ferromagnesianos, silicatos con mucho fierro y mucho magnesio. Y aquí vemos estas. ¿Por qué? Porque es casi imposible verlas porque cuando emergen a la superficie habitualmente ya vienen mezclados. Es decir, el basalto, si ustedes observan, pues ya trae feldespatos y silicatos pero magnesianos. Entonces, ¿por qué? porque originalmente era esto en el manto superior y conforme va subiendo se va mezclando con lo demás y difícilmente encuentras rocas volcánicas, es decir, extrusivas salieron de un volcán y con esta composición química. Las rocas andesíticas tienen al menos un 25% de silicatos oscuros, principalmente anfíbol, piroxeno y biotita. 25% de esto. ¿No? Entonces, las andesíticas tienen un 25%, principalmente anfíbol, piroxeno y biotita. Esta importante categoría de rocas cígneas se asocia con la actividad volcánica que normalmente se localiza en los márgenes de los continentes y ustedes ahorita que vean la andesita, bueno, esto es de ahorita, andesita. ¿Dónde han visto una roca parecida a esta? ¿Quién me ayuda? ¿Nunca las han visto? Yo probé. ¿Dónde? Bueno, me parece haber visto algunas en construcciones. Exactamente. La grava y la arena que tenemos en este tipo de eventos habitualmente, perdón, en este tipo de construcciones en la Ciudad de México habitualmente son andesitas. Este, y por lo tanto son rocas ígneas. Profe, también en Teotihuacán y una. Sí, 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 son parte de las que encontramos en la región. La diorita, me regreso aquí, vean, la diorita, les crecen mucho los cristales y la andesita no tanto. Aquí a lo mejor está, no se ve bien, pero es que esto está a escala. Estas, se ven los cristales grandes y aquí estamos viéndolo desde muy cerquita. Entonces, cuando tú vas a ver una construcción, la arena y la grava están hechas de andesita y esa arena y esa grava habitualmente la traen de Whisky Lucan, de Álvaro Obregón, por lo tanto, eso que nos dice de que está hecho Whisky Lucan y Álvaro Obregón pues son erupciones volcánicas y estamos hablando de una roca ígnea extrusiva de grano fino volcánica. Lo que no está mal escrito es cómo influyen los tipos de magma. ¿Cuál es la naturaleza que hay en los magmas? Los magmas son materiales completa o parcialmente fluidos. Fíjense esto, o sea, el magma parece que todo está fundido, pero no, tal vez dentro de él ya vienen pedacitos solidificados, es decir, no se enfrían, conforme se van enfriando se van cristalizando. Es como, déjenme poner algo muy simple, cuando hierves leche, la nata se forma en algún momento cuando todavía está caliente, entonces se separan ciertas grasas y se forma la nata, ¿no? Pero imagínense esta mezcla donde adentro vienen cristales ya sólidos, entonces el magma son materiales completo o parcialmente fundidos que al enfriarse se solidifican y forman una roca ígnea. La mayoría de los magmas tienen tres componentes, una parte es líquida, otra parte es sólida, es decir, ya trae ahí cristales formados y otra parte es gaseosa. Aquí vemos una lava, ¿por qué digo que es lava? Porque ya salió a la superficie. ¿Qué le pasó a esta lava que se ven lavas cordadas? Primero, es una lava fluida, está fluyendo con cierta facilidad, ¿no? No la más fluida porque hay unas lavas que prácticamente escurren porque esta forma cordeles, esto lo ven, si ustedes van a Ciudad Universitaria, esto es lo que van a encontrar, ¿no? En el Pedregal, en toda esa región. Entonces, ¿qué le pasó a la lava? Pues ya perdió parte de la fase gaseosa. Es decir, al salir a la superficie pierde sus gases y se vuelve lava. Pues la porción líquida llamada fundido está compuesta por iones móviles de los elementos que se encuentran comúnmente en la corteza terrestre. Es decir, está fundida y sus iones pues ahí están sueltos, ¿no? Se están moviendo todos, ¿no? El fundido está formado principalmente por iones de silicio y oxígeno que se combinan fácilmente y forman sílice, así como cantidades menores de aluminio, potasio, calcio, sodio, hierro y magnesio. Como ya vimos, los ferromagnesianos y por otro lado los feldespatosódicos y potásicos, ¿no? Entonces, este, los componentes sólidos, si los hay del magma, son silicatos ya cristalizados. Es decir, el fundido se le van formando cristales, ¿no? Entonces, una parte viene fundida y otra parte ya trae cristales que están sólidos, por supuesto. Conforme una masa de magma se enfría, aumentan el tamaño y la cantidad de los cristales. Entonces, conforme va enfriándose poco a poco, se van haciendo más grandes los cristales y aumenta la cantidad. Durante el último estadio del enfriamiento, una masa de magma es básicamente un sólido cristalino con cantidades solo menores de fundidos, ¿no? Entonces, ya cuando está en su última etapa, prácticamente todos son cristales y ahí le queda un poquito de líquido fundido, ¿no? Aquí vemos estas este lavas como son más viscosas, no son cordadas como estas que se ven acá, que se ven como cordeles, sino que son más viscosas, la altura es mayor, van bajando más lentamente y tienen una altura mayor, ¿por qué? Pues porque su composición química tienen más sílice, son más chiclosas, son más viscosas. Y además, bueno, ya perdieron parte de los vapores, ¿no? Ya soltaron sus gases y el vapor de agua que las hacía más fluidas dentro de la Tierra. El vapor de agua, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre son los gases más comunes hallados en el magma y están confinados por la inmensa presión por las rocas que las encierran, ¿no? Entonces, están dentro de la corteza terrestre atrapadas por otras rocas y no se pueden escapar ni el dióxido de carbono ni el dióxido de azufre ni el vapor de agua. ¿Qué ocurre cuando llegan a la superficie? Pues como ya no hay una corteza que las atrapes se liberan. Conforme se enfría el magma, los guiones del fundido empiezan a juntarse, se van acomodando, pierden movilidad y se empiezan a unir y se van colocando en estructuras cristalinas ordenadas. Es decir, el magma caliente, el magma que todavía no se solidifica, tiene mucho fundido y pues no hay nada organizado. pero si se enfría lentamente poco a poco se van organizando, pierden movilidad los guiones y se van organizando y a este proceso se le denomina la cristalización y es la que va formando los granos de los minerales, de los silicatos que están dentro de este, de las rocas, ¿no? Entonces, la cristalización ocurre lentamente conforme se enfría el material y si se enfría muy rápido el fundido pues queda todo desordenado, no se alcanzan a ordenar ni se empiezan a acoplar y a ponerse en estructuras ordenadas, sino que simplemente se enfría y al enfriarse pierden totalmente su movilidad, ¿no? Entonces, regresamos a este esquema nuevamente y a estas de acá se les llaman félsicas y a las de acá les llaman máficas, ¿no? Un magma félsico tiene composiciones químicas de cuarzo, feldespato y ferromagnesianos en pocas cantidades. Las félsicas son chiclosas, les cuesta trabajo moverse, en cambio las máficas escurren más fácilmente. Las félsicas pueden provocar tapones en el momento de las erupciones y generar erupciones más explosivas y las máficas producen volcanes aguados y efusivos como podremos ver los hawaianos, ¿no? Entonces, las ropas, las rocas félsicas derivan de los feldespatos y el sílice, felsis, feldespatos y sílice, porque tienen mucho cuarzo y mucho feldespatos. Tienen una composición granítica, digo, cuando son plutónicas, están en el magma félsico, está compuesta por silicatos de color claro con un porcentaje del 70%, tienen un poco de mica, es decir, ferromagnesianos de aluminio, constituyen principalmente la corteza continental y, bueno, está el granito y la riolita, ¿no?, que son algunas rocas. Entonces, la corteza continental, la parte de arriba de la corteza terrestre, la más gruesa, habitualmente está formada por rocas félsicas. Las máficas, su nombre máfico deriva del latín magnesum ferrum, ferro magnesianos, son ricas en calcio pero no en cuarzo, tienen muy poquito cuarzo, tienen una composición basáltica, se encuentran en el magma máfico, es decir, máfico, de este lado, son oscuras y fluyen fácilmente, ¿no? Están compuestas por silicatos de color oscuro, tienen mica ferromagnésica y aquí tienen mica aluminica, mica de aluminio y mica de fierro y magnesio, constituyen el suelo oceánico, ejemplo, el grabo y el basalto, ¿no? ¿no? Está mal escrito allá. Bueno, aquí lo que vemos es que hay como dos grandes grupos de magmas, ¿no? El magma chicloso con cuarzo, con feldespato y poquito ferro magnesiano y el magma más aguado. El magma félsico es la parte de arriba de la corteza y la parte máfica es la corteza oceánica, está formada por estos materiales. Ahora, ¿qué ocurre conforme se va enfriando el material, el fundido? Primero tienes un fundido, en este caso es máfico, máfico, que tiene mucho fierro y mucho magnesio. Entonces, el fundido es máfico, el olubino y la plagioclasa que tienen calcio se forman rápidamente, es decir, cuando baja tantito la temperatura, cuando baja la temperatura se empiezan a formar primero estos. Después, si el fundido residual se escapa y se enfría, produce una roca félsica. ¿Qué ocurrió aquí? Fíjense, aquí tú tienes un magma que es máfico, es decir, tiene esta composición química, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que se forma? Los ferromagnesianos empiezan a formar cristales a altas temperaturas, entonces, a altas temperaturas se empiezan a formar estos. Después, se enfría un poquito más y el piroxeno comienza a formarse y las plagioclasas contienen más contenido de sodio. Entonces, ¿qué se forma después? Se empiezan a formar otros minerales más oscuros, también ferromagnesianos, ¿y qué sobra? Imagínense que tú tienes este magma de aquí. Cuando esto desaparece, porque ya se formó roca, el fundido que queda es un fundido de feldespato. Entonces, la misma roca va formando primero lo más oscuro, los ferromagnesianos se van formando y entonces el líquido que queda es un líquido aguado, todavía porque está fundido y se produce la roca félsica. ¿Cuál es la primera que se enfría? Los ferromagnesianos a altas temperaturas se vuelven sólidos. En cambio, las rocas félsicas todavía a bajas temperaturas siguen en estado fluido. Entonces, las félsicas tardan en formarse. Tienes que esperar a que se enfríe mucho para que se solidifiquen. Son las últimas en solidificarse. En cambio, las máficas esas se forman rapidito. Y aquí vemos un ejemplo bien interesante. ¿Qué creen que se formó primero? Aquí vemos el gabro. Y esta parte de acá se enfrío después. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se enfriaron estas de aquí y el olivino y la plagioclasa se empiezan a formar. Y todo lo demás todavía está caliente. Entonces, estas se van al fondo. Ya se formaron y por densidad se van al fondo. Y luego, ¿qué va quedando? Pues empiezan a formar después los piroxenos que son otro tipo de materiales. Y luego, cuando se enfría, arriba te quedan las rocas félsicas. Entonces, al enfriarse no se enfrían parejo cuando están dentro particularmente con las rocas plutónicas, las que se enfrían dentro de la corteza, este proceso dura mucho tiempo. Entonces, empiezan a formar primero unas y luego otras. Entonces, yo les puedo decir con claridad, es muy probable que esto, esta parte de aquí era la parte de abajo y luego esta fue la parte de arriba. Es decir, esta roca, esto que se ve verde, el gabro se empezó a formar, se fue al fondo del líquido, del fundido y luego arriba se empezó a formar otro tipo de cristales félsicos porque se perdió por un lado, se perdió pues todo lo máfico, es decir, el fundido máfico produjo esto, se pierde la parte de ferro magnesianos y entonces te queda el otro material. Aquí vemos un basalto en el parecer unas chispas de gabro o algo parecido. Esta está bien padre porque observen, estas son varias coladas. Llegó esta capa de aquí, déjenme, les ayudo a visualizar lo mejor. Aquí tenemos veanlo de aquí, llega una colada y estas coladas formaron primero lo oscuro, ferro magnesiano. El fierro y el magnesio se fueron para abajo y lo más claro quedó arriba. Entonces los Schlieren, que es un término alemán, son bandas compuestas por minerales oscuros que a veces aparecen en estos granitos. Entonces en algunos casos son rectos pero lo que nos muestran es que los cristales se formaron en diferente momento a diferentes temperaturas y los primeros que se formaron fueron los oscuros. Entonces estas son cosas muy curiosas de este tipo de ropa. Aquí vemos algo bien interesante. Vemos por ejemplo esto oscuro que es máfico. Entonces ¿qué se enfrío primero en estos diques? Esto de aquí. Pero muy probablemente parte de lo máfico escapó y se fue yendo a los alrededores ¿no? Y bueno la textura de las rocas ígneas puede variar también ¿no? El término textura cuando se aplica una roca ígnea se utiliza para describir el aspecto general de la roca en función del tamaño forma y ordenamiento de sus cristales La textura es una característica importante porque revela datos sobre el ambiente en el que se formó la roca Los tres factores que contribuyen a la textura de las rocas ígneas es la velocidad con la que se enfrió mientras más lento tiene cristales más grandes la cantidad de sílice presente y la cantidad de gases disueltos en el magma Conforme una masa de magma se enfría disminuye la movilidad de sus iones ya lo dijimos se va enfriando y empiezan a perder movilidad y se empiezan a acomodar un cuerpo magmático muy grande localizado a gran profundidad se enfría durante un periodo de quizás decenas o centenares de millares de años o sea cientos de miles de años tardan en enfriarse o sea no se enfría rápido al principio se forman relativamente pocos núcleos de cristales se empiezan a juntar conforme se enfría se empiezan a juntar estos pequeños núcleos el enfriamiento lento permite la migración de los guiones a grandes distancias de forma que pueden juntarse con algunas de las escasas estructuras cristalinas entonces los guiones se van juntando por consiguiente el enfriamiento lento promueve el crecimiento de menos cristales pero más grandes entonces como hay mucha movilidad se empiezan a acomodar crecen cristales son pocos tipos de cristales son poquitos tipos pero muy grandotes entonces bueno aquí podemos ver varias cosas bien interesantes ¿no? observen este esto de aquí este es un rutón gigantesco ¿no? y aquí podemos ver como hay capas más o menos oscuras y luego arriba hay una clara y luego tenemos esta gigantesca clara y oscura ¿y qué es lo que nos va indicando? pues nos va indicando que el material se fue separando dentro del plutón que el material el magma era de una composición química pero como se fue enfriando en diferentes momentos finalmente terminó separándose la textura afanítica de grano fino es decir que tiene muy pocos granitos que se se enfrió muy rápido que sus cristales pueden ser microscópicos y además pueden tener estos agujeros ¿no? estos huecos como el tesontle como la piedra pómex ¿por qué? porque al irse enfriando ahí había gases o sea los gases se van soltando poco a poco en algunos casos se van todos y en otros no necesariamente se van todos y queda como un queso gruller ¿no? en cambio la textura afanerítica es de grano grueso olvídense ahorita de los nombres lo importante es que ustedes entiendan bien el concepto el grano grueso es porque se enfrió lentamente le dio tiempo de acomodarse este y tienen cristales muy grandes y son visibles al ojo humano ¿no? entonces aquí tenemos texturas ígneas textura afanítica tiene granos tan pequeñitos que no los puedes ver más que en microscopio y textura fanerítica los granos son gruesos aquí ven los granitititos chiquititos en cambio aquí miren estos granos estos cristales grandes y acá también vemos otros entonces afanítica grano fino fanerítica grano grueso y aquí vemos por ejemplo una textura textura porfirítica tiene granos muy grandotes pero también a veces tiene algunos muy pequeñitos y por otro lado está la textura vítrea la textura vítrea es vidrio en garrote semea y de repente se enfrío tan rápido que no encontramos cristales si le buscas ahí a lo mejor encontrarás uno que otro pero son muy poco frecuentes el tipo de texturas pueden ser piroclásticas es un aspecto fragmentado producido por violentas erupciones volcánicas si se formó un tapón y ese tapón se rompió por la presión en un volcán un domo pues van a ser rocas que salieron volando y están fragmentadas y se parecen un poco más a lo que son los fragmentos de rocas sedimentarias ya lo vamos a ver más adelante pero son bloques en cambio la textura pegmatítica de grano apreciablemente grueso se forma en las últimas etapas de la cristalización del magma granítico entonces al último ya cuando el magma perdió lo oscuro y es un magma más claro pues se van formando granos muy grandes también entonces texturas piroclástica que quiere decir piroclástico que salió de un volcán pues tienes unos cuantos cristales pero pues también tienes una matriz de vidrio en cambio la pegmatítica pues vemos cristales mucho más bueno nuevamente regresamos aquí las félsicas las máficas ¿no? félsicas las rocas félsicas pueden ser graníticas el granito es quizá el mejor es la mejor conocida de todas las rocas ígneas es una forma fanerítica compuesta del 25 de cuarzo 65 de feldespato y casi no tiene ferro magnesianos ¿no? otros constituyentes menores del granito son la moscovita y algunos silicatos oscuros entonces tiene cuarzo mucho cuarzo y también tiene mucho feldespato pero esa composición la hace ser también una roca que fluye con dificultad este magma y puede producir otro tipo de rocas las félsicas la riolita la riolita es muy parecida a esta atrás de acá pero la riolita se enfrió rápidamente la riolita como el granito están esencialmente compuestas por lo mismo silicatos claros esto explica su color que suele ser de marrón a claro o rosa han visto ustedes muros o cimientos que se hacen de una piedra más o menos rosa es afanítica frecuentemente contiene fragmentos vitreos y huecos entonces es común que encontremos pedazos de vidrio dentro de este tipo de rocas las rocas félsicas graníticas incluyen la obsidiana que es una roca vitrea de color oscuro que normalmente se forma cuando la lava es rica en sílice y se enfría rápidamente la obsidiana tiene un alto contenido de sílice fue un material muy apreciado por los nativos americanos se usaban para hacer flechas y cuchillos otra es la pumita o la piedra pómex la conocemos nosotros es una roca volcánica de textura vitrea aquí no hay cristales es vidrio la pumita se forma cuando grandes cantidades de gases se escapan a través de la lava para generar una masa gris y porosa hay rocas que se denominan intermedias la más común es la andesita es una roca de color gris ya la vimos es la que encontramos en las construcciones de grano fino y de origen volcánico su nombre procede de los andes por eso se llama andesítica y contiene pequeñas cantidades de cuarzo las intermedias como la diorita es una roca de grano más grueso me regreso acá o sea andesita son esto mismo andesita se enfrió rápidamente diorita se enfrió más lento químicamente son lo mismo pero su enfriado fue distinto y por lo tanto sus granos van a ser distintos entonces tenemos la andesita con mucho vidrio y la diorita que tiene los cristales más grandes y son rocas intermedias son intermedias porque su composición química es intermedia está también el gabro como el basalto son de color verde muy oscuro o negro y no es un constituyente común de la corteza continental pero constituye un porcentaje significativo de la corteza oceánica entonces no los encontramos fácilmente en la corteza las rocas piroclásticas están compuestas por fragmentos expulsados durante la erupción de un volcán es decir todo lo que sale volando se le denomina piroclastos básicamente se trata de magma que se fragmenta se expulsa y distribuye con el viento en forma de material suelto cuando su tamaño es mínimo se convierte en ceniza entonces aquí tenemos piroclastos en esta erupción estromboliana las rocas piroclásticas una de ellas es la toba soldada son partículas de ceniza que permanecieron suficientemente calientes como para volver a fundirse entonces sale la ceniza la ceniza se deposita junta pero como está todavía tan caliente empieza a pegarse a fundirse está compuesta por diminutos copos vitrios y pueden tener fragmentos pequeños de pumita y otras rocas entonces las tobas están hechas de este material la brecha volcánica son rocas de mayor tamaño que las anteriores formadas por fragmentos algunos ya cristalinos entran en contacto con el magma y se solidifican al salir por la chimenea y están en contacto con el aire entonces aquí ya son rocas que luego se mezclan con magma rocas preexistentes que se mezclan con un poco de magma entonces orígenes de los magmas aunque algunos magmas exhiben pruebas de al menos algunos componentes derivados de la función de rocas de la corteza hoy los geólogos están seguros de que la mayor parte de los magmas se generan por la fusión del manto terrestre es decir son profundas también está claro que la tectónica de placas desempeña un papel importante en la generación de la mayor parte del magma la mayor cantidad de la actividad ígnea tiene lugar en los límites de placas divergentes en asociación con la expansión del fondo oceánico entonces habitualmente el material está saliendo estos magmas pues están saliendo en el fondo de los mares y aquí lo vemos en donde sale el material pues sale de aquí la mayor cantidad de magma está fluyendo acá y acá pues llega a combinarse con agua esta agua lo que provoca es que el punto de fusión de la roca baje porque el agua funciona como un disolvente por llamarle de alguna manera no es disolvente pero bueno baja el punto de fusión y entonces se generan estos volcanes volcanes andesíticos ¿por qué? porque al ir subiendo el magma se va contaminando en la corteza continental se mezcla de otros productos y bueno ya cuando llega aquí llega con mucho sílice y bueno va subiendo y se va volviendo más claro entonces ¿por qué se funden las rocas? primero por un aumento de la temperatura ¿no? las dos placas tectónicas por la llegada de material caliente y por la presencia bueno de elementos radiactivos ¿no? entonces pero puede producir pues esas dos esas causas particularmente que viene material del fondo ¿no? por una disminución de la presión el punto de fusión de un mineral aumenta con la presión entonces tú tienes un material que se funde a una cierta temperatura si tú quieres bajarle la temperatura de fusión aumentale la presión que es lo que yo les decía que viene acá abajo por incorporación de agua la adición de agua disminuye el punto de fusión en zonas de subducción entonces ¿qué ocurre aquí? que cuando esto entra aquí el agua el agua baja el punto de fusión y lo vuelve fluido lo funde entonces eso hace que el material de algún modo se funda en ocasiones se forman magmas por rocas sólidas ¿no? en función de las pruebas científicas disponibles la corteza y el manto terrestre están compuestos fundamentalmente de rocas sólidas es decir no fundidas aunque el núcleo externo es fluido está formado por un material rico en hierro muy denso y que está situado a bastante profundidad dentro de la tierra la forma más obvia para generar magma a partir de roca sólida consiste en elevar la temperatura por encima del punto de fusión de la roca el calor una fuente de calores es suficiente para fundir las rocas los trabajadores de las minas subterráneas saben que la temperatura aumenta con la profundidad aunque la velocidad con que aumenta la temperatura varía pues de un lugar a otro ¿no? en la corteza superior oscila alrededor de 20 o 30 grados por kilómetro el cambio de temperatura con la profundidad se conoce como gradiente térmico y aquí vemos el gradiente ¿no? entonces esta es la temperatura conforme tú vas bajando pues la temperatura crece hay lugares donde tenemos estos saltos pero en términos generales la temperatura crece conforme te acercas al interior o al núcleo de la tierra ¿no? entonces la corteza está entre 15 y 800 grados entre 5 y 32 kilómetros de profundidad ¿no? en el manto estamos a 800 grados ya hasta 4000 grados ¿no? y en el núcleo pues hay más de 4000 grados entonces con la profundidad los materiales tienen más temperatura entonces en el interior de la tierra a medida que se profundiza aumenta la temperatura y la presión las dos cosas entonces los científicos estiman que en el centro de la tierra la temperatura podría oscilar los 5000 grados centígrados y la presión los 3 millones de atmósferas es decir el núcleo de nuestra tierra está altísima temperatura pero también a muy grande presión la presión la fusión que se acompaña de un aumento de volumen se produce a temperaturas más altas en profundidad debido a una mayor presión de confinamiento ¿no? el aumento de la presión de confinamiento produce un incremento de la temperatura de fusión de las rocas esto es lo que le pasa al núcleo de la tierra ¿no? mientras más presión la temperatura de fusión crece por lo tanto el núcleo de la tierra a pesar de estar tan caliente está en estado sólido por la presión ¿no? a la inversa cuando reducimos la presión de confinamiento se reduce la temperatura de fusión de la roca entonces cuando la presión de confinamiento disminuye es decir está apretada está atrapada y le quitamos presión la fusión puede ocurrir por descompresión entonces aquí vemos unos gráficos en la variación de la temperatura y de la presión interior de la tierra entonces hay zonas donde la combinación de presión y temperatura hacen que el material esté sólido a pesar de estar muy caliente y hay zonas donde pudiera estar incluso en estado líquido porque se ha liberado la presión un factor muy importante que afecta a la temperatura de fusión de las rocas es su contenido en agua en agua el agua y otras sustancias volátiles actúan al igual que la sal para fundir el hielo es decir las sustancias volátiles hacen que la roca se funda a menor temperatura entonces cuando le entra agua disminuye el punto de fusión y bueno aquí podemos ver nuevamente este gráfico que nos muestra aquí una fosa oceánica en la fosa oceánica entra agua entonces bueno aquí tenemos la corteza continental la discontinuidad de Mohorovic la cámara magmática que son estas de acá los diaporos ascendientes estos son muy interesantes porque suben es decir es un material que está tan caliente que se va moviendo la burbuja para arriba a través de lo sólido y en la zona de subducción que ocurre pues que entra agua entonces si tú tienes todo esto y le agregas agua como si fuera una olla express esto va a fundir la tierra y va a empujar para arriba las sustancias volátiles desempeñan un papel importante en la generación de magmas en los límites de las placas donde las láminas frías de litosfera oceánica descienden hacia el manto entonces los volátiles son importantes para determinar a qué temperatura se va a fundir la roca los magmas pueden generarse bajo tres tipos de condiciones por aumento de temperatura es decir subió la temperatura porque subió material del fondo por una disminución de la presión es decir se libera la presión y entonces se funde y la otra es porque le entra agua y esta agua lo que hace es como separar las partículas y disminuye el punto de fusión los magmas no son un asunto estático es decir van cambiando por diferentes procesos entonces dado que existe una gran variedad de rocas signas es lógico suponer que también deben de existir una variedad igualmente grande de magmas entonces hay muchos magmas con diferentes composiciones que además se enfrían de manera distinta sin embargo los geólogos descubrieron que algunos de los volcanes pueden generar lavas que tienen composiciones bastante diferentes este tipo de datos les llevaron a examinar la posibilidad de que el magma pudiera cambiar es decir hay volcanes donde el magma que llega tiene una composición y luego con el tiempo puede cambiar la serie de reacción de Bowen y la composición de las rocas lo que les acabo de mostrar ahorita lo vamos a ver con más detalle es como se van enfriando el magma y al enfriarse va cristalizando en el laboratorio el equipo de Bowen demostró que conforme se enfría un magma basáltico los minerales tienden a cristalizar de una manera sistemática que está en función de sus puntos de fusión es decir no todo se solidifica al mismo tiempo ese es un punto importante y entonces podemos ver este acá tenemos el régimen de la temperatura aquí está muy alta y aquí va bajando la temperatura ¿no? y por acá tenemos el material ¿no? qué composición tienen los cristales que se forman entonces todo esto está fundido pero tiene un poco de todo pero conforme se va enfriando primero se forma el olivino el olivino ya dijimos que es un material máfico fíjense cómo vamos de lo ultramáfico a lo félsico es decir material con mucho ferro magnesiano material con feldespatos y cuarzo nada más y muy poco ferro magnesiano entonces ¿qué va ocurriendo? lo dijimos hace rato baja la temperatura y se forma el olivino luego baja un poco más la temperatura y se forma el piroxeno y en todo el rango se está formando feldespatos entonces el feldespato puede ser rico en calcio y puede ser rico en sodio ¿no? entonces conforme se va enfriando se van formando por un lado los feldespatos pero por otro lado los ferro magnesianos pues se van formando separados también entonces aquí tenemos feldespatos potásico mica y cuarzo todo esto a la salida se van formando los cristales no al mismo tiempo pero se van como separando y aquí tenemos que si esto estuviera compuesto por una un magma muy básico muy máfico entonces se forma puro olivino y ya no se forma nada más ¿no? se denomina la formación de uno o más magmas secundarios a partir de un solo magma inicial se ha demostrado que en una o más etapas durante la cristalización pueden producirse la separación de los componentes sólido y líquido del magma un ejemplo es la denominada sedimentación cristalina la sedimentación es cuando los sólidos caen dentro de un líquido entonces si se forman primero los cristales ferromagnesianos pues estos se van al fondo entonces hay una sedimentación este proceso ocurre si los minerales formados en primer lugar son más densos y más pesados es decir si se formó este olivino es muy denso y es muy pesado pues se va a ir al fondo y arriba nos va a ir dejando el material más félsico entonces este proceso ocurre si los minerales formados en primer lugar son más densos más pesados que la porción líquida y se hunden al fondo de la cámara magmática aquí vemos este caso aquí tendríamos hagan de cuenta el material este fundido es el magma y está todo revuelto conforme se empiece a enfriar algunos granos se van al fondo y otros quedan arriba y al último se pueden enfriar como este esto ya lo vimos hace rato donde nada más aquí los colores están invertidos donde lo oscuro ferromagneseado queda al fondo y lo claro queda arriba y aquí tenemos estas estas etiquetas muy bonitas donde se puede observar como se van formando distintos minerales entonces si observan ustedes aquí estos son feldespatos que quiere decir esto bueno aquí se empezaron a formar materiales oscuros ya los vieron ustedes al momento en el que se forman estos oscuros acá estos se forman a alta temperatura y el material literalmente empieza a tener esta sedimentación esta de aquí se sedimenta y entonces se sedimenta este material acá abajo y acá arriba pues queda un material con menos fierro y menos magnesio es decir menos puntos negros entonces Bowen demostró también que si los componentes sólidos de un magma permanecen en contacto con el fundido reaccionarán químicamente y van evolucionando al siguiente mineral de la secuencia por esta razón esta disposición de materiales llegó a ser conocida como la serie de reacción de Bowen entonces aquí vemos otro caso evolución magmática proceso más complejo y lento que termina en la formación de diferentes rocas magmáticas por diferentes mecanismos entonces ¿qué ocurre aquí? tenemos este magma este magma se empieza a enfriar y se forman los primeros cristales y se sedimentan quedan acá abajo otra parte del magma se funde con las rocas que lo rodean y forma otra cosa aquí se pueden liberar parte de los gases y y bueno entonces vamos a revisarlo con detalle entonces primero hay cristalización fraccionada los minerales van solidificando en función de sus puntos de fusión que son estos de aquí ¿no? la diferenciación gravitatoria la gravedad hace que los minerales más pesados los más densos se van yendo al fondo ¿no? sería esto de acá se forman en todos lados pero se van yendo al fondo hay un transporte gaseoso parte de los gases que están disueltos en el magma se va separando también es decir sólido líquido y gaseoso ¿no? lo gaseoso va quedando arriba los líquido aquí y lo sólido se va al fondo ¿no? después hay un transporte gaseoso los gases pueden arrastrar iones hacia la parte superior de la cámara ¿no? entonces los iones se van transportando hacia la parte de arriba me refiero a los gases y el líquido también lo más caliente por supuesto el magma se contamina por fusión con la roca en la que está es decir está tan caliente que empieza a combinarse con la roca encajante y hay lugares donde se mezclan ¿no? o sea de repente viene un magma con unas características por un lado con una cierta presión entonces aquí viene este magma con unas características de cierta presión y aquí pues ya tenemos un magma más félsico porque lo máfico ya se quedó acá entonces aquí lo máfico está lo félsico es lo que llega para acá y se puede mezclar y forman otra cosa entonces Bowen demostró satisfactoriamente que a través de la diferenciación magmática un magma primario puede generar varias rocas ígneas mineralógicamente diferentes es decir primero es un magma que tiene mucho ferromagnesiano se forman los ferromagnesios y luego quedan materiales más félsicos que pueden formar otros feldespatos o algún otro tipo de material más claro y aquí vemos nuevamente entonces tú tienes un magma que tiene una composición X se empieza a enfriar y al momento que se enfría se forman los cristales de ferromagnesianos se van al fondo pero lo que te queda arriba es un magma félsico y al último esto ya se cristalizó te quedaron cristales con diferentes capitas y aquí vemos este es un caso donde es evidente que este proceso de enfriamiento fue provocando diferentes minerales y que se fueron diferenciando poco a poco aquí vemos otro ejemplo donde vemos capas oscuras y capas claras entonces de repente aquí tal vez lo oscuro fue fluyendo para abajo todos los ferromagnesianos y arriba quedaron los cuarzos y los feldespatos que son más claros entonces puedes tener en una misma roca que eso es lo interesante de esto tú puedes decir esta roca que es este máfica o félsica y tú dices bueno este pedacito es félsico pero este de acá es máfico ¿por qué? porque se separan aunque están en la misma roca de repente tienes los minerales los mismos minerales mezclados y a veces están así como en capitas como esto entonces en resumen Bowen demostró satisfactoriamente que mediante la diferenciación magmática un magma original genera varias rocas mineralógicamente diferentes es decir te van a formar como va cambiando la química del magma conforme se enfría ¿y por qué cambia la química? pues porque se van formando cristales primero de lo ferromagnesiano lo máfico se empieza a volver sólido y arriba te queda lo félsico por lo tanto un solo magma te puede formar rocas distintas por lo tanto este proceso de acuerdo con la mezcla de magmas y la contaminación por las rocas de la corteza explica en gran parte la variedad de magmas que pueden existir este proceso se produce cuando un cuerpo magmático es intruido por otro es decir tú tienes un cuerpo acá lo vemos en esto tú tienes un magma que está entrando por un lado y por el otro entonces la mezcla este proceso se produce cuando un cuerpo magmático es intruido por otro una vez combinados el flujo convectivo puede agitar los dos magmas y generar una mezcla con una composición intermedia es decir todavía se vuelve más caótico la mezcla de magmas puede ocurrir durante el ascenso de dos cuerpos magmáticos van subiendo y en un punto se encuentran y se revuelven entonces conforme la masa más flotante alcanza la masa de magma que está ascendiendo entonces aquí ves otro caso de cómo se da esta diferenciación ¿no? cómo puedes tener este material obscuro obscuro y de repente tienes el otro y luego pueden tener este diques y pueden estar atravesados ¿no? entonces esto que nos dice Bowen sí, claro bueno cristales me imagino que roca te refieres a las piedras preciosas sí, también se forman de esta manera muchas de las piedras preciosas asimilación una vez formado el cuerpo magmático su composición puede cambiar a través de la incorporación del material extraño por ejemplo conforme el magma asciende puede incorporar algunas de las rocas de sus alrededores y esto se le llama asimilación entonces aquí vemos este un dique y podemos observar también cómo se fue contaminando este dique al subir se va contaminando y puede cambiar incluso su composición entonces es muy importante que tengamos presentes que los magmas se van contaminando se van separando se van enfriando van cambiando composición y por lo tanto podemos encontrar una variedad enorme de magmas fusión parcial es un estado que atraviesan las rocas o los sólidos heterogéneos antes de fundirse completamente la mayoría de las rocas se componen de varios minerales con diversos puntos de fusión por lo tanto sus diagramas de cambio de fase sólido líquido suelen ser complejos es decir no se funden al mismo tiempo así como se solidifican a diferentes temperaturas no se funden a la misma temperatura entonces la formación de un magma nos acercando a estas conclusiones depende de factores que condicionan la fusión es decir a qué temperatura la presión confinante y si se libera la presión la composición de los minerales y la presencia de agua y bueno aquí vemos de acuerdo con su composición y origen se establecen distintos tipos de magmas entonces tenemos un magma basáltico se forma por fusión parcial de las peridotitas del manto estas son las peridotitas que están acá abajo tienen mucho fierro y mucho magnesio entonces qué ocurre que este material por algún motivo se funde junto con cantidades importantes de vapor de agua entonces cuando entra esta placa aquí se genera una fusión y puedes formar un magma basáltico que va a tratar como de subir el magma andesítico se originan por la fusión del basalto de la corteza que es subduce más rico en sílice que en basalto entonces qué ocurre que este magma basáltico sigue subiendo y se va mezclando en algunos casos se mezcla tanto que el material ya se vuelve granito entonces tú tienes acá material oscuro que se va combinando y pues no alcanza a tener la presión suficiente para llegar a la superficie pero te queda un plutón blanquito y esto sigue subiendo al grado que puede salir por un volcán de tipo andesítico el magma granítico se origina en zonas de subducción por fusión de los materiales de la corteza continental inferior es muy rico en sílice entonces aquí tenemos materiales de basalto pero al llegar aquí se van fusionando con el material de la corteza y van cambiando su composición química y por supuesto los resultados finales entonces aquí tenemos un magma muy aguado es un magma máfico perdón tiene poco sílice mucho ferromagnesiano y escurre fácilmente en colima el color es más claro aquí tenemos andesitas particularmente es un magma viscoso es chicloso porque se va contaminando conforme sube conforme va subiendo pues se va contaminando de materiales más claros de feldespatos y de cuarzo sobre todo que lo hace más viscoso entonces esto forma tapones que luego explotan y me parece que esto sería todo lo que íbamos a ver el día de hoy um no 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 no